Ah, ya me gradué. El profesor dijo que tengo una voz de ángel. ¿Vox? Creí que tomarías tus lecciones de canto. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en casa sin hacer nada. ¿Qué está pasando? Les dije a los dos mentiras opuestas y todos están los moros. Déjame aclarar. No, no, no estás tomando tus lecciones de canto. No, Lucas me dijo que tomaba lecciones de canto. Entonces, todo este tiempo que decías que tomaba lecciones de canto, ¿pudiste jugar bolos? ¡Ay, que alguien cante algo! ¡Me encanta esa canción! ¡Me encanta esa canción! ¡Eh, que alguien cante algo! Gracias.